El Jardín Prehistórico en Camos. El Jardín Prehistórico en Camos, Puerto Rico. La Reserva Jurásica en el archipiélago de Puerto Rico, con dinosaurios del tamaño real que tenían cuando dominaron el planeta hace 200 millones de años. Bienvenidos al Jardín Prehistórico, pongan mucha atención para que conozcan mejor. El Jardín Prehistórico en Camos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!